Agupación Enamorado de ti, de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti No sé lo que pasó, no sé cómo sucedió Ante nosotros dos, el amor te terminó Ya no puedo vivir pensando todo en ti Voy a cortarme las penas y son que voy a morir Enamorado de ti, de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Agupación 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 No sé cómo sucedió entre nosotros dos El amor perdido Ya no puedo vivir pensando solo en ti Voy a cortarme las velas Y son que voy a morir Enamorado de ti De ti Estoy enamorado Enamorado de ti Enamorado de ti De ti Estoy enamorado Enamorado de ti